Esta es la historia del primer amor Esta es la historia del primer amor Esta es la historia del primer amor La luz nos descubre al final una vez más Te encontraste en mi vida y me hiciste feliz Pusiste color y lujo, también existí Te encontraste en mis sueños sin dejarme dormir No sé qué haría si no estoy cerca de ti Muy cerquita de ti Cuando me susurras que me amas al oído Toda mi piel se eriza, me ruborizo como un niño No hay palabras que describan Tanto amor que siento en mi corazón Y es por tu amor Entraste en mi vida y me hiciste feliz Pusiste color y rumbo a mi existir Entraste en mis sueños sin dejarme dormir Y no sé qué haría si no estoy cerca de ti Eso Dale mambo a mi existir Dale mambo a mi existir ¿Cómo se llama? Tinti y mg Di zmg De Venezuela para el mundo Ja! Dilan, Gary White Y el turro papá, tú nos vas a promover grandes líderes Dímelo Chuba Entraste, te quedaste Tú eres la dueña de mi corazón, por eso yo te entrego todo este amor Entraste, te quedaste Yo soy para ti y tú para mí, y ahora el turro te lo dice así Oye mi niña, no sale de mi cabeza, me pongo nervioso cuando te ven afuera Mis ojos temblos, tu amor, tu amor, tu sangre, me desespera Y aquí en todos mis sueños, tú eres mi princesa Yo sueño recorrer el mundo contigo, quiero ser el reino, regalo tu castillo Y en este cariño eres mi primer amor, por eso aquí mi chica te dedico a esta canción Entraste en mi vida y me hiciste feliz Pusiste color y rumbo a mi existir Entraste en mis sueños sin dejarme dormir No sé qué haría si no estoy cerca de ti Índigo Índigo Entraste en mis sueños sin dejarme dormir Entraste en mis sueños sin dejarme dormir Gracias por ver el video.